Vale chicos, ahora mismo mi hija está jugando a un juego de tartas ¡Qué chulo este juego, tío! Dios, mi tarta es la mejor ¿Qué? Cuando la pruebe alta va a flipar ¿Por qué? Va a ser una locura ¿Pero por qué? Pero el problema, chicos, es que ella mañana tiene examen de matemáticas Y ayer me gritó que no quería estudiar Vale, que mañana tienes que estudiar, va ¡Eh, que no, mamá! ¡Que no quiero estudiar! ¡Ostras, tío! ¡Siempre lo mismo! ¡Eh! ¡Estoy cansada! Así que hoy voy a hacer todo lo posible para que Ari estudie para el examen de matemáticas Por si es que lo va a suspender ¡Terminé! Me voy a jugar a la cama elástica ¡A la cama elástica! ¡Hola, a la cama elástica! ¡Qué guay! ¡Qué guay la cama elástica! ¡Qué locura! Si cojo una pelota creo que va a ser súper guay Chavales, ¿dónde está la pelota? ¡Se va a cagar esta niña! Vale, chavales Ari ahora mismo nos ha ido a por la pelota Es imposible que juegue ahora mismo en la cama elástica porque se tiene que poner a estudiar Y por eso tenemos la botella de agua ¿Se cree que en esta casa puede no estudiar y hacer lo que quiera? Pues no, chicos Los padres tienen que ser responsables con sus hijos Así que vamos a llenar todo esto de agua Y vaya, dudo mucho que Ari se ponga a saltar aquí Cámara oculta activada Vamos a ver lo que está haciendo Ari con la cámara A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué hay aquí agua? Ayer no llovió ¿Qué es esto aquí? A ver, ¿quién ha sido? Chicos, ¿quién ha sido a vestido a vosotros? Se está cabreando con todos los de la casa Tío, ahora no puedes saltar Me habéis arruinado mis 20 minutos de jugar Ala, ya lo habéis conseguido Ya no juego más Se acaba de ir, chavales, se acaba de ir ¡Primer plan logrado! Me voy a guiar Voy a hacer lo más guapo del colegio A ver, tío Y esto sí está bien, ¿no? Pero quiero... Voy a ir a la misma Chicos, es nuestra oportunidad de colar, tía ¡Eh, Arta! ¿Qué haces con mi maquillaje, tío? ¡Qué haces con mi maquillaje! ¡Oh, leo, 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 leo! ¡Nunca me pillarás! ¡Alta, ala, menos! ¡Quiero! ¡Para ver! ¡Menudo pringado! ¡Oh! ¡Ah, qué tanto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Has amortiguado bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Menudo pringado, tío! ¡Oh! Me cago en la leche, hija mía ¿Pero no me vas a ayudar? ¡Adiós! Tener hijos para esto Que ni siquiera te apoyen Ni que te quieran ¡Qué pringado, tío! ¡Ala! 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 ¡Fuera! ¡No te quiero ver más! Yo me voy a maquillar Pero tú eres un pringado Creo que empiezo a odiar a esta niña ¡Suscríbete por la caída! ¡Sí, voy a jugar! Vale, a ver... Esperando... ¡Uuuh! ¡Alta! ¡La contraseña del ordenador! ¡Alta! ¿Vas a venir o qué? ¿Se está cabreando? Bueno, pues si no vas tú y yo ¿Tú qué viene, qué viene, qué viene? ¡Alta! ¡Alta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sí! Se acaba de ir para allá, chicos Vale, chicos Está ahí, está ahí, está ahí Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, chicos! Está ahí, está ahí ¡Dios! ¡Qué rico! ¡ adventure! ¡Datrás! ¡No me encontró! ¡Datás! 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 Vale, chicos Aquí si me pillas, soy hombre muerto Creo que voy a cambiarme aquí detrás de la caja Correarte, correo Totalmente imposible que me vea desde aquí Ahora de que estás aquí Seguro porque es que no podría haber este sitio A ver, no Está detrás de los coches, chicos No puede ser lo más difícil No No, tío Pronto es de ahora de correr Aquí en la generación No Nada Adiós, señoras Hola Hola Esto no se puede abrir, literalmente Si me veo aquí, soy hombre muerto Si me veo aquí, soy hombre muerto Si me va a romper la puerta Si me va a romper la puerta Te voy a encontrarte, lo tengo yo Cuando te pilles, te vas a enterar Nunca me vas a pillar Este es Javi, un chico que va a la clase de Ariadna Cuéntame, por favor, ¿tenéis examen mañana o no? Si, de motes Ahora mismo Ariadna me está diciendo que no tiene ningún examen, absolutamente nada Tenemos un nuevo que es el final de motes ¿Tenéis el examen final de matemáticas y me está diciendo que no? Chavales, creo que esto hay que solucionarlo No Ha pasado ya una Es que voy a ser mejor que Arta, tío Pero Javier me ha confirmado que tiene examen Así que... Qué buena que soy en este juego Ari, una preguntita Eh... ¿Qué quieres? A mí me han dicho, guapetona, que mañana tienes examen de mates, efectivamente Que no tengo ningún examen pesado, déjame ya Tienes un examen de matemáticas ¿Qué vale? Mañana Mañana tienes examen de matemáticas Que no Que no, que me dejes en paz Que no me toca ningún examen ¿Tú qué te has inventado? Qué paranoia te has inventado, tío Déjame en paz que voy a ser mucho mejor que tú en forma Vamos, que hay que ser el mejor Se va a superar literal Que se va a estudiar Yo, de mientras voy jugando A Ari nunca se le han dado ya las matemáticas Madre mía ¿Cómo que 36 entre el 4 la da 30? Los exámenes están sobrevalorados, de verdad, eh Voy a hacer trampas en el examen de bañado 19 más 16, 3? Eso sería si fuera una resta ¿Cómo que 30 entre el 3, 33? Eso sería si fuera una suma, cariño mío Lo voy a hacer mientras él está durmiendo Porque es que es un oso polar, de verdad, eh No para de dormir Creo que esto va de mal en peor Marta Para ella de hacerme la vida imposible Es que eres muy pesado ¿Cómo que la vida imposible? Ya me estás haciendo la vida imposible Sí, pues sí me la estás haciendo porque es el maquillaje que está ahí que lo he ordenado ya Que sí, no sé qué Que sí, no sé cuánto Es para allá Y encima estás jugando a mi juego Que no lo había acabado Que si no estoy ni jugando a esto ¿Qué estás haciendo? ¿En serio te vas a poner a llorar por esto? Pues sí ¿Pero cómo te vas a poner a llorar por esto ahí? Ven, anda, dame un abrazo No Dame un abrazo Te quedas sin movilización al ganador todo el año Vale Vale, venga Vale, voy a comenzar el examen Y la... Vale, Javi, el arte está durmiendo Ya nos podemos copiar Javi, tengo la calculadora en el otro lado de la pantalla Entonces, pues mira, sin saberme nada pues no puedo copiar Pues sin estudiar Vale, chicos Eh, pues... Shhh, shhh, shhh Ahora mismo, Arianda, estás copiándose en el examen Venga, pígalos que tiene la calculadora por ahí Vale, Javi, tengo que ir a chuleta Y pues bueno, como así... Tiene una chuleta, chicos Porque es que está tan fácil copiando todo Vale, mire, mire, mire Ahora tocó 8 entre 2 8 entre 2, chicos A ver, miro por aquí porque es que si no... Cuatro A ver, Javi, es 4 la respuesta No me lo creen Esto se tiene que solucionar urgentemente Chicos, ahí trabajo aquí ¿Estás copiando? Estoy en un examen, cállate No me lo creen ¿Cómo que está el examen? Que se está copiando con la calculadora Ven, ven, Rubi, Rubi, Rubi Ven, 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 ven Rápido, Rubi, Rápido Bro, que Arianda está ahora mismo Tiene una chuleta niñeta con la calculadora Es así el estima del profe O sea, tiene un montón roto Te lo juro Tiene la calculadora Ha tapado la cámara Con un pedazo de trozo de papel Bueno, no voy a ir fijao ¿Tú qué lo hacemos? ¿Le vas a dejar copiar? Un buen padre nunca haría eso con una buena hija Así que creo que la mejor idea Es coger y tirarle la conexión a mi hija Porque si aprueba este examen copiando Va a probar muchos más copiando Y jamás va a aprender Cierto Vale Vamos a hacer lo siguiente Creo que en esta casa tenemos un internet Que va con cable El típico router Esto es el cable que conecta mi habitación con internet Por lo cual, si ahora mismo quito esta pequeña cosa de aquí Ariadna se queda totalmente sin conexión Y si no hay conexión para Ariadna No habrá probado para Ariadna Por lo cual, chicos, un buen padre haría lo siguiente Qué locura Lo que está pasando Tío, no, 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 no... Qué locura Por eso, no, 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 no... ¿Qué hace? ¡No! ¡Sabe! ¡Sabe encenderlo, chicos! ¡Sabe encenderlo! No me lo puedo llegar a creer. Pero lo que ella no sabe es que vamos a hacer lo siguiente. Cojamos todo este cable de aquí. Es una locura. Es una pirada increíble. ¡Pack! Es el chofer. Este de aquí. Este cable entero. Tres, dos, uno. ¡Joppa! ¿Dónde tienes gilipollas? No, no. Mira, es que cuando te voy a quedar tranquila, te lo juro. Eres un pesado, tío. Pues el examen me lo puedes saltar. Eso eres tú. O sea, la responsabilidad es tuya. Ni responsabilidad ni responsabilidad. No tiene cable. No tiene cable. Yo no quiero saber nada de esto. Vamos a matar a todos. ¡Hasta, ¿dónde estás? No me lo creo. No me lo quiero, ¿sabes? ¡Corre! ¡Corre todo el mundo! ¡Corre todo el mundo! ¡Corre todo el mundo! ¡Corre! Nunca vas a hacer el examen. Nunca harás el examen con trampas. Vale, chicos. Ha pasado una hora y creo que le acabo de dar la nota del examen. ¿Qué te pasa, Ariadna? Que me dejas pesado. No, no. ¿Qué te pasa? Pero ¿qué te pasa? Que me dejes. Pero ¿qué te pasa, Ari? Es que es todo por tu culpa. ¿Pero yo qué he hecho? Mi vida arruinada por tu culpa. No, pero yo qué... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué estás separada? Que me dice que me han puesto un cero por tu culpa. ¿Qué no lo ves? Ah, te han puesto un cero, Ariadna, ¿eh? Te han puesto un cero. ¿Pero sabes por qué? Por mi culpa no ha sido. Mírame, mírame los ojos, mírame los ojos, ¿eh? ¿Esto qué es? Pone chuleta. Y yo te he pillado con la calculadora, pillándote absolutamente todas las respuestas con Javi. Que hayas sacado tú un cero no es mi culpa. Mírame los ojos cuando te estoy hablando. Lo has sacado tú porque has decidido copiar. Y yo te he decidido dar una lección. Así que, Ariadna, no quiero que copies en ningún otro examen, ¿entendido? Así hago de tanto. Te lo digo en serio, porque si no me voy a enfadar, voy a tirarte a la colección todas las veces que sea necesario y te van a poner un cero. Si vienes a darle un abrazo, eso significa que jamás vas a copiar más en un examen y no voy a estar enfadado contigo. Pero en cambio, si te vas por la puerta, vas a seguir copiando y vas a seguir sacando celos. Punto, ¿verdad? Ari, tienes dos cosas. Abrazo o puerta. Yo te aviso, Ariadna, si te vas, jamás vas a volver. Ah, vale. Yo te lo aviso. No, pues me voy. Tienes el último segundo para pensártelo. Abrazo o puerta. Yo no voy a ir. ¡Qué broma, tío! Hermana, tío. Ari, tío, pero no me copies más en ningún otro examen, ¿entendido? ¡Seguirnos todo el mundo por Instagram, suscribiros al canal! Espero que Ari no copies más a los exámenes. Y ahora, sí que sí. ¡Adiós!